Pero lo peor son las formas, porque es un equipo Six Karma que no ha mostrado evolución A diferencia de otros equipos, bueno, hasta Infinity ha mostrado algunas cosas, algunos cambios Todos los días muestra algo diferente, es una realidad Ahora Six Karma no logra despertar, no logra volver o recuperar a los jugadores que tiene de renombre dentro de sus filas Así que bueno, veremos que nos depara el día de hoy, porque ya tenemos la selección y bloqueo de campeones Primera de esta día, jueves, de LLA, de buen dolcito además Lado azul para Six Karma, lado rojo para Movistar, R7 y los primeros bloqueos, Godzard De un lado del lado Six Karma tratando de negar opciones con mucha presencia en fase de líneas Rumble, Draven, Tristan, obviamente Tristan además que tiene esa calidad de flex Del otro lado, también sacando a la Karma, Ashe, un campeón que se puede flexear Que lo hemos visto en ambos roles también Y la Kalista, otro tirador con mucha presencia y que Five Kid utiliza de buena manera Six Karma que va a priorizar la jungla En este caso va a ir por la V como primera opción para un Matas Que ayer quizás con el Lockdown se lo vio un poco mejor en el juego temprano Mejor respondiendo a lo que ponía el equipo rival Pero después en el juego medio se lo perdió un poco en la primera partida bastante apagado Esperemos que con esta V, que es un campeón para proponer, para ir a buscar Tenga una actuación un poco más agresiva y con más presencia sobre todo Si, estos campeones que a Matas le vienen bien El tema es que bueno, después se termina perdiendo dentro de la partida Los primeros niveles lo hace bien, lo hace de buena manera Tiene participación dentro de lo que son las kills del equipo Pero después se termina desvaneciendo Después todo eso bueno que logra sacar, muchas bajas En los primeros minutos después no termina teniendo peso dentro de la partida No termina otorgando a sus compañeros esas ventajas que necesitan Para poder después afrontar cada una de las peleas por equipo Pero bueno tenemos Lucian acompañado de Emilio Este nuevo acompañante que consigue Lucian después de lo que había sido el Lucian Nami Que era clásico, que lo veíamos en prácticamente todos los juegos Ahora aparece Emilio como una alternativa mejor a la Nami Vamos a ver si FiveKid y Rebel pueden marcar la diferencia en un sector del mapa En el cual bueno, Movistar R7 tiene a Cedito y a Lions Ya una constante para muchos, la mejor botlane de Latinoamérica Junto probablemente con Snackerman No que en el día de hoy obviamente estando punteros En invictos con Estral Opacan un poquito a lo que es la dupla argentina En este caso también de CEO y de Lions Vamos a ver con qué va, bueno Falta el pick de Lava ahí porque ya tenemos el bloqueo de Ari No sé cuál será el pick secreto de la escuadra de Movistar R7 Está bien, tenía el pick secreto Rainbow 7 en esta partida Se sortea, aparte de dar un pick secreto y le salió a Rainbow 7 Así que van a jugar con esa ventaja Ahora ya tendremos la información de cuál es esa última selección Aatrox por ahora el bloqueo en contra de Sumi tratando de negar ese carril superior Del otro lado la Ari y el Udyr que no van a estar disponibles tampoco tratando darle un poquito más de comodidad A Lava en el carril central con esa Thalia Veremos ahí, nos dicen bueno, Nautilus es la selección de Lava Entonces también Corfima en ese carril inferior Una botlane muy agresiva con muchísimo control de masas Nautilus ya lo sabemos La pasiva, la Q, la ulti Absolutamente todo aporta CC Y del otro lado obviamente el Varus también con la cadena de corrupción Sumando un poquitito más Va a tener que estar atento 5kid y Rebel Teniendo en cuenta que Rebel lo mejor que vimos de él Fue en el rol de iniciador Y ahora está otra vez con un campeón De acompañar a tu tirador De ser ese soporte que da pill Que lo protege, que le gana tiempo dentro de las peleas por equipos Sí, coincido totalmente Vamos a ver si en esta partida Justamente para Emilio le va un poquito mejor Van a completar con el cazante para Ace Ya una constante Creo que acá también Six Karma Peca un poquito de inocente Bueno, de hecho Lions puso caritas como de ¿Qué está haciendo Six Karma? ¿No? O sea, como que se sienten cómodos de momento En lo que es el draft Recordemos, el pick de lava termina siendo en Nautilus Para acompañar a ese Varus en el carril Inferior del mapa Y van a terminar completando con la Gwen Claro, acostumbrados muchas veces A que cuando hay un cazante La Gwen termina yéndose bloqueada Acá Movistar Resiste dice Bueno, listo, me dejaste open la Gwen No lo dudo, se lo doy a Summit Y probablemente Summit va a tener línea ganadora Y lo va a buscar pasar por encima Ahora sí, gracias producción Ahí tenemos entonces el Nautilus confirmado Para acompañar a Seo con este Varus Se revela Entonces, el pick secreto cuando termine el draft Veremos ahora en partida después La ejecución ¿Quién termina haciéndolo mejor? Obviamente Quiero ver lo que pasa en la jungla Porque ahí también saca una selección muy agresiva Como es el Shinzoa Un campeón con mucha presencia En la fase de líneas Muy buena limpieza de jungla Muy bueno haciendo objetivos también Y ahora ir a buscar los ganks Por más que Depende de conectar su W No es una habilidad difícil de pegar Y tiene mucho rango Para después poder saltar encima De los carries rivales Así que veremos cuál será La labor de Odi En este juego Pero me gusta lo que proponen ambos equipos Un Six Karma Que sale a buscar un poco más El juego temprano Y me parece que Si querés ganarle un equipo como Rainbow Seven No tenés que darle respiro en ningún momento Sí, a mí me preocupa mucho el carril superior Muchísimo el carril superior Sabemos que has Está acostumbrado a este tipo de selecciones Pero te estás enfrentando a Summit Muy probablemente Con una WEN Con una línea ganadora Una WEN que además Tiene muchas facilidades Para poder escalar Así que bueno Abran paso Porque nosotros estamos listos Para sumergirnos Dentro de la grieta Del invocador Para este primer enfrentamiento clave Más que nada para Six Karma Que justamente El equipo que se encuentra Del lado inferior izquierdo De sus pantallas Y de color azul Hablamos de Six Karma Hablamos de la Ola Verde Y en la vereda Enfrente de la esquina Superior derecha De color rojo Rainbow Seven En R7 Pero Movistar R7 Que arranca muy agresivo En la partida Metiéndose en la jungla rival Buscando información Colocando algunos sentielas profundos Ya ahí para tratar De controlar A Matas Y sobre todo Darle tranquilidad De la Ola Verde Bueno ya De Six Karma Si hay uno en el tribus Ahora si se acerca Hacia la zona Lions Lo van a terminar viendo Y Odi Que se va a quedar Con la mejora roja Mientras tanto Summit Va directamente En contra de Matas Y fijate Mitad de vida No aparece Hace en acción Que se queda Dentro de lo que es El carril Y esto vaticina Algunos problemas Para la escuadra De Six Karma Y es que además Ahora llega sin problemas Summit Al carril superior No va a perder Últimos golpes Y fijate Lo dejan muy bajo De vida Matas Que obviamente Va a utilizar el castigo Cuidado en la parte baja Porque también Lions Se ponía agresivo Aprovechando el Nautilus Doble control de masas En este nivel 1 Gracias a La Q Y su pasiva Odi Que va a robar Dos campamentos Ella que ganaba La información De todas maneras De los agarracos Con ese sentinel A último momento Para por lo menos Poder darle algo más De información a Matas ¿No? En qué situación Se encuentra su jungla Ya sabe Que le robaron Esta mejora roja El tema es que Con la vida Que lo dejó Sami Tampoco está en posición De ir a invadir La jungla rival ahora No, muy complicado Muy complicado El arranque de Matas Vamos a ver Cómo se las ingenia Para poder ir volviendo Poco a poco a la partida No está No es nada Tan catastrófico Pero bueno Obviamente Vas a arrancar Por detrás de un equipo Que ya de por sí En los primeros niveles Ya empieza a ejercer presión Lo vemos en lava En el carril central Lo vemos también En el sector inferior del mapa Donde Oddy ya quiere buscar El primer dive del juego Y lo puede llegar a conseguir No hay barrier Está Falkid Con el Ignite En su poder Reble que ya no cuenta Con la curación Esto puede ser un problema Pero está Matas No rota a 6 Y así rota lava Debajo de la torre Matas tiene que estar muy fino A la hora de utilizar El rompebóveda Para frenar el avance De la escuadra Del arco iris Que busca el primer dive del juego Vinieron a innovar Vinieron agresivos Lo buscaban a Reble Sin embargo No logran confirmarlo Baja flechas Penetrante Por parte de Zeo Todo el daño Que se hace sentir Y Zeia Que termina forzando La teleportación Para este 4 contra 4 Que no se termina dando Como uno imaginaba A Godzone No pero favorece a R7 Claramente Le sacaste el destello a Rebel 5 que utiliza el Ignite El TP Zeia Sobre todo Lo más importante Un recurso fundamental Que no va a tener Va a tardar un poco En llegar Encima se le estaba Puyeando la web En el carrer central Así que va a dejar También Algunos últimos golpes En el camino Y Rainbow Seven No invirtió nada Simplemente Rotog Ganó la prio Llega primero Obviamente aprovechando También Que Odi Estaba muy agresivo Que había robado Prácticamente Toda la jungla Baja rival Ahora recién Va a comenzar Con su jungla Pero Rainbow Seven Mostrando un poquitito Que es lo que tienen Planeado para este juego Mostrando esa agresividad Y otra vez Yendo a buscar Darle recursos A Zeo Si y fieles A lo que dicen En las entrevistas En todos lados Somos un equipo Que va Que propone Que intenta Más cuando te enfrentas A equipos de tabla baja Todo este tipo De iniciativas Obviamente se celebran Y más que nada Porque el arcoiris Ya está pensando En lo que viene Ellos mismos lo dijeron Dentro de lo que es la liga Dentro de lo que han sido Los partidos hasta ahora Nuestro único rival Es Estra Y piensan en eso Y piensan en cuando Se vuelvan a enfrentar Obviamente ya Ellos prevén Que se van a volver a cruzar Con Estra Más adelante Y ya piensan en eso Entonces obviamente En Stage Hay que empezar a probar Estas cosas Y ganarle Y tratar de castigarlo Durante los primeros Minutos de juego Odi Hace una presencia En el carry central Matas Que pasa del otro lado Se cruzan los junglas Sentinela profundo Del midlaner De la escuadra De Movistar R7 Lo que ha crecido Lava Para bien De la escuadra Del arcoiris Porque los primeros Enfrentamientos Habían sido complicados Y dejaban muchas dudas Goza Si un jugador Que le costó Soltarse Me parece Más que nada Por ahí los nervios La presión De estar en un equipo Que venía a ser campeón Y de tener que reemplazar A un jugador como Miriam Me parece que Le puede haber jugado Un poquitito en contra En la primera jornada Una vez que se soltó Cambió la historia Varios destellos Línea dragado Uy El pelotazo infernal De Reble Que le termina salvando La vida prácticamente A su compañero Que en segundos Nada más va a recuperar El ignite Pero ahora ya no tiene El destello Mataje aprovecha Tiene información De que el jungla rival No está por la zona Se va a quedar Con las popularvas Las primeras que aparecen Dentro de esta partida Una buena noticia Para la escuadra De Sixkarman Mientras que del otro lado Movistar R7 Haciendo mucho hincapié En el bloque inferior del mapa Tiene vía libre Para buscar Este dragón de los océanos Y quedó una popular Vale Viva ¿Qué pasó? Y parece que Se olvidó O no le interesó Sobre todo teniendo en cuenta Que estaba rotando No era eso Un poco la presión Que estaba ejerciendo El top lane rival Matas está a nivel 4 Todavía no se puede plantar Contra esa Gwen Ace no tiene maná No había una posición cómoda Para tratar de pelear Esa vacuólar Entonces prefieren dejarla Aunque sea una sola Ya sacaste dos Te asegurás Que el equipo rival No va a tener la cinco Puede quedarse con cuatro Digamos Pero que no invoque Las Larbitas Te sirve Sobre todo Cuando tenés un campeón Como Gwen Que en el empuje Hay videos realmente Muy fuerte Que limpia la web Demasiado rápido Que mete mucho Año contra las estructuras Y que en el uno Contra uno Es muy difícil jugarle Totalmente Ahí por el chat Estaban hablando Del destello De 5kid En el carril inferior Lo que pasa es que A ver Estamos hablando De una botlane Dupla coreana De la escuadra De la escuadra de 6karma Con un 5kid Que viene bastante golpeado De lo que fue el año pasado Que no le ha ido bien Con la escuadra Infinity Por ejemplo Que es cierto Ha sido campeón Con Ace Hace un tiempo atrás Pero 5kid ya Perdió bastante La seguridad Con la cual Se lo veían Los primeros tiempos En la LLA Y bueno Obviamente La mano de Reble Ha recuperado un poquito Pero está Es un jugador Que justamente En estas jugadas En particulares Donde se nota Que no se lo ve Del todo seguro No se lo ve Del todo fino Matas Lente revelador Cerquita Del sector inferior Del mapa Save the Lions Prácticamente Debajo de la torre Con lo cual Acá No hay mucho que hacer Empieza la rotación Hacia el carril central Fundamental La rotación de Summit Justamente Hacia los Baku amigos Porque Claro Obviamente Tratar de denegar La mayor cantidad De Baku larvas Es lo ideal Ante un Six Karma Que buscaba las tres No las consigue Si no vi mal Solamente confirmó dos Y ahora Odi si quiere Puede acercarse a la zona Y asegurar la Baku larva Que queda Efectivamente Ahí queda el Kevin Solito Pobrecito Me da pena Lo dejaron solo Y veremos si hoy Lo manda a mejor vida Con sus amigos Para sacarlo de ahí Por ahí prefieren Simplemente Que queden esas dos Que no parezcan Las próximas Veremos Cómo se da esto Porque Rainbow Sigue jugando muy agresivo Fijate Aprovechan la presión Constante por parte De Summit Para que Odi Pueda seguir jugando Dentro de la jungla De matas Que es verdad En campamentos No está tan por detrás Pero le están denegando La mejor arroja Para la mejor azul Estos buffos Que dan más experiencia Obviamente Que el resto De los campamentos Aprovechan para castear Cuidado porque está Lions por medio Y Seiya Tiene que forzar El destello Lions puede entrar Con el destello Uy El murro de la tejedora Lava que va con todo Para adelante Descarga Petria En contra de Matas Odi Complicadísimo Onda de choque De Seiya Todavía el daño No sé si se interrumpe Y Bóvedas Entra con todo Matas El tema es que no le va a servir O por lo menos Sea al Seiya Para quedarse con la primera sangre Va a responder Lion Se queda con la vida Del Kunglero Sin embargo Termina siendo Un 2 por 1 A favor de Six Karma Buscaba la jugada Movistar R7 Y con una joyita Esa onda de choque De Seiya Que más allá De no confirmar Del todo el daño Una buena reentrada De Matas Le termina facilitando El doble asesinato Al midlaner De Six Karma Si Lava también Ahí muy bajo De maná Se le complicaba Poder Spamear todas sus habilidades Y le va a alguna Que otra Q Para tratar de ayudar Pero obviamente No alcanzaba Buenas noticias Para Seiya Con Suriana Ayer la segunda partida De Six Karma También fue con esta selección Y venía muy bien Hasta que pasaron cosas Veremos acá La repetición Seiya tenía que forzar El Estello Estaba llegando Y por el costado Iba a entrar Con el Hex Estello De buena manera En Lions Pero Matas Le hace de frontlane Bien decías vos La onda de choque Y la llegada de Rebel También son importantes Para asistir a su compañero Y acá cuando parecía Que por ahí Matas Caía Estaba el escudo De Loriana Lions que también iba a viajar Su vida Se quedaba con Matas Claramente a favor de Six Karma Dos bajas para el midlaner Del otro lado queda El más del soporte Y ahora si Matas Se queda con la última De las Baco Larvas No quiere dejarla Ya son tres Para la escuadra De Six Karma Entonces cuidado En el carril inferior Porque Se ve Lions Están muy agresivos Además Lava venía rotando Semilla explosiva Para reposicionarse Rebel Y Falkid Debajo de la torre Se mantiene ahí Hay una diferencia Ya de casi Veinte últimos golpes Nachitos Si una barbaridad Una barbaridad Si bien Obviamente Bueno Six Karma Ahí por el chat Ya andan diciendo Se imaginan que Six Karma Gane esta partida A ver Todo puede pasar Estamos en la LLA De hecho en años pasados Solía ocurrir Que quizás Los últimos lugares Terminaban dándose A la sorpresa Y del Batacazo El tema es que bueno También hay que pensar Que recién el año pasado Entraron los VO3 Y obviamente Esa tendencia Se termina mitigando Un poquito A lo que era el VO1 Donde podía llegar A chisear Podía llegar a agarrar Al otro equipo En un mal día Y en un VO1 Obviamente la sorpresa Podía llegar Con más regularidad Ahora está un poco Más complicado Obviamente Six Karma Si hace un buen trabajo Si se recupera Puede llegar a sorprender Un Movistar R7 Que ya lo estamos viendo Permanentemente Buscando la jugada Se le ha empujón sísmico En contra de Seiya Que no cuenta con el destello Y acá Seiya me parece que sí Va a terminar cayendo Busca la onda de choque Era buena Shutdown Se acabó Se lo queda Summit En una muy buena rotación Hacia el carril central Mucha gente De Movistar R7 Justamente en este carril Para justiciar a Seiya Y es que tiene Mucha presión Summit puede derrotar Completamente libre Llega rápidamente Sobre Seiya Que había forzado el destello En la pelea anterior Además Se queda con el bounty Tiene esa ventaja Dos placas Empieza a cerrar En la parte alta No puede hacer nada Sex Karma Para evitar Que caiga el segundo dragón De la partida Este dragón de los infiernos Hermanos De R7 Muy sólido Hasta ahora A la hora de controlar Los objetivos Acá tenemos la repetición Lo agarraban muy bien A Seiya Estaba llegando Odi Y cuando se ve cerrado Se dice Bueno Voy para adelante A ver si puedo sacar algo La onda de choque defensiva Que no podía ayudar demasiado Terminaba cayendo Bien toneta Nachitus Nos recibe este último día De la semana De la Llega Bueno No está mal Igual Es la primera partida O sea No importa No importa La cosa es que si tenemos Un segundo o tercer juego Ahí si ya no aparezca Pero de entrada La verdad No me molesta demasiado Obviamente Movistar R7 Soñaba O pensaba otra cosa Alguna otra Greta elemental Que sirva un poquito más O que les guste un poquito más Porque obviamente Tiene el camino más corto Ya con esos dos primeros dragones En su haber De los océanos Y de los infiernos Mata Mientras tanto Después de esa buena participación En el carril central Asegurando campamentos En la parte superior del mapa Y mucho cuidado con Summit Porque van a plantear El dos contra uno Hace Que ya lo marca Se lo lleva para atrás Cuidado con Summit Muy jugado en contra de los dos Se cura bastante Pero no lo suficiente Me parece Va a terminar saliendo De buena manera Llega por así Asalto y lesiones Para habilitar la baja Hace Que se queda con su primer asesinato En el carril superior Bien Matas acá Y acá complicado Seguir a carril central Le fuerzan otra vez No perdón El detalle lo forzaba Odi de hecho Buscando la baja Empujón sísmico Y Lava Que le mete una buena cantidad De daño En este caso a Seria Menos mal Al que Summit No tenía la definitiva Le faltaba segundo Si no acá se hacía El uno contra dos Tenemos la repetición Llegaba De buena manera Fuerzan ambas definitivas Para terminar de asegurar la baja Cuando vean lo que se empieza A curar la buen Porque me parece Que Matas Quería guardar su ulti Pero se vieron en problemas Y cuidado Porque hablando de problemas Ah se va a terminar Cayendo En manos de Odi 400 de oro Para el Shinzao La placa Que la buscan los minions No van a tener De confirmarla Porque va a llegar Summit rápidamente Cuidado con esto Porque Six Karma Cuando parece Que saca alguna ventaja Rápidamente R7 responde Para tratar de mitigarlo Bueno Complicación para Ace Porque justamente Venías de conseguir La baja en contra de Summit Algo que obviamente Te levante Y mucho Bueno Termina cometiendo acá Un error extra Claro El tema es que Mirá donde está Ace O sea Un disrespect total Parmeando la oleada Prácticamente A ver No proxy farming Pero bueno Prácticamente Entre las dos torres Y obviamente Aparece Odi Que lo ve completamente fría El top player de la escuadra De Six Karma Y ahora el lock up En contra de Zeya Busca salir Lo hace de buena manera Aparece a Reblea otra vez En una muy buena rotación Zeya reclama La primera baja Es la de Odi Llega Summit Llega también Lava Descarga Petty La mata que no termina De morir por lo menos De momento Reble absorbiendo Todo el daño De Edmund Danger De la escuadra De Movistar R7 Hace Busca enganchar a Summit Absorbe muchísimo daño El cazante es una barbaridad Lo que tanquea Se va a terminar quedando Con las manos vacías Acá la escuadra El arco iris Y el que si Termina reclamando algo Es justamente Six Karma Otra kill más Para Zeya En el carril central Cuando ahí me dicen Por el chat Que el profe Andrés Le debe tacos A todo el chat Hay un presupuesto Que se le va a ir Yo estoy en el chat Así que también me debe tacos Y veo que vos también Así que nos debe tacos A los dos Zeya Otra baja más Se terminan escapando Varios jugadores Bajo de vida No alcanzaba Summit y Odi Ahí a confirmarlo Después llegaba Lava Con el TP También para sumarse Rápidamente Y tratar de concretar Algunas bajas Responder a lo que era La decisión por parte De Six Karma Mientras Hablando de Lava Está yendo a buscar A hace Tiene el destello A ver si lo gasta Y lo enganchó Muy bien Lava Quiere asegurar La baja El tema es que Tiene la oleada De minions Encima con la descarga Petria No podía utilizarlo Sin embargo Muy bien Lava Hasta acá Me está gustando mucho El trabajo del midlaner De la escuadra de Movistar R7 Y mientras tanto Summit Se va a quedar Con la primera torreta De la partida Sella buscando complementar En el carril inferior Se va a quedar Con una torreta también Para la escuadra de Six Karma Que hasta ahora Está jugando de igual Igual a Movistar R7 Algo que quizás Muchos No inspiraban Más allá de que El profe Andrés Lo baticinó un poquito En el sector de análisis Diciendo Six Karma va a venir a competir Lo va a intentar En contra de un equipo Que en los papeles Hasta aquí Ha demostrado ser Muy superior Pero me ha gustado mucho Six Karma Creo que Es otro equipo Con respecto al que Mostraron ayer La verdad que sí Por lo menos En este comienzo de la partida Bueno un poco más Parecido quizás A lo que fue El segundo juego En contra de All Nights Con un juego Te borraron Donde Generaron unas cuantas jugadas Donde de a poco Fueron construyendo Una ventaja de oro importante Que decíamos después No lograron terminar De traducirlo en una victoria Pero por lo menos Mostraron cosas interesantes Cuidado porque Odia K Se subía Al heraldo Impacta contra la torre El carrer central No va a ser suficiente Para confirmar la torre Pero sí para tomar El control del río Pensando En el dragón de los vientos Que ya sería el tercero Para ellos Ganar la presión de medio Rotar rápido hacia el río El equipo rival Tiene que empezar a jugar Un poquito blind De entrar a la jungla Sin información Cuidado Replay 5 Que perdían bastante vida Mientras tanto Summit Muy tranquilo En el carrer inferior Se queda con la segunda Estructura de la partida Para su equipo Ya había hecho lo propio Con el carrer superior Ahora confirma Otra más Del lado opuesto del mapa Va a volver a base Con el TP Seguramente se suma El resto de sus compañeros Cuidado acá Porque lo están baiteando Es X-Karma Quiere proponer La emboscada Llega el TP Es atado Atención Con Summit Busca el reposicionamiento Rápido Lo va a terminar logrando Va a salir con vida Entra con todo Odio No capiara Bueno Las cadenas de corrupción Impactan directamente en matas Quedó cortado El resto de sus compañeros Sase Le soltaron la mano Y Summit Se queda con el asesinato Dragón de las nubes Que va a significar El alma de Dragon Point Para la escuadra del arco iris Mientras tanto Ah bueno Lava ¿Qué hace Lava? ¿Qué hace Lava? Va a buscar Ah bueno Lo de Lava es inentendible Se va a quedar con las manos vacías No solamente se le va a regalar La kill a Seiya Y atención Porque Lions y Seu Buscaban la torreta La consiguen Pero a qué costo Summit Mientras tanto Buscando ganar La retaguardia Obligado a salir matas Te digo Vos me lo explicarás mejor Pero no entendí La que quiso hacer Lava Debajo de las dos torres Eh No hay explicación No trate de entenderlo Dirían Lava Fue a buscar una kill Sin información Dentro de la jungla Rival Había Guardios defensivos Obviamente Lo terminan castigando A él Y casi casi También Que lo agarran A Seu y Lions Se terminan escapando Por suerte Six Karma Prácticamente No tenía cooldowns Como para pelear Sobre todo Las definitivas Esas herramientas Que proporcionan Control de masas Y es por eso Que se terminan escapando Acá vamos a hablar Repetición Un TP Saben Tunice Bueno No tiene manera De salir de ahí Le tiran además Unas cuantas definitivas Pero me parece Que ese es uno De los problemas No tener daño Como para poder Ejecutarlo rápidamente E invertir tantos recursos En un solo jugador Que eso después Lo que le permite A Rainbow Quedarse con la vida De Ace Y que el resto De Six Karma No tenga como acompañarlo Cuando iba hacia adelante Acá tenemos la repetición Un Lava Que quería Cortar Vax Que quería ver Si podía Cazar a Five Kill Pero bien Decía vos Llega a Seiya Por la espalda Lo terminan Cazando a él Problemas Para ellos Seiya que confirma Una baja más Hay que ver Si después El resto Puede acompañar O si Seiya logra La torreta La torreta La torreta Grado 2 Del carril Inferior Por la torreta Grado 1 Del carril Central Y posiblemente La del carril Superior Porque Seiya está Con total libertad Para poder hacerlo Me gusta mucho Godzar Más allá De cuál sea La resolución De esta partida Lo que está planteando Six Karma No es un equipo Resignado No es un equipo Dormido Por momentos Como en el día de ayer Porque además Ya estamos pisando Los 20 minutos Que es justamente Donde Six Karma Empieza a teclear Un poco A nivel macro A nivel rotaciones En contra de un equipo Con la superioridad Que muestra Movistar R7 Lo que fueron Los partidos anteriores Aún así Están buscando intercambios No se están quedando atrás Seiya que está En una muy buena posición Para buscar lograr Estas cosas Y ahora sí Estoy viendo a Seiya Como un líder Dentro de la escuadra De la Ola Verde Que hasta el momento No lo veníamos Viendo tan así Y se nota mucho Que a la Oriana Le viene bárbaro La mano La verdad es que Si es un Six Karma Que bien decía vos Juega a responder Le proponen el tier 2 Van, tiran al medio Rotan rápidamente Hacia top Sacan dos torres Tratan de no perderle El ritmo Y mantener Esa diferencia de oro Al mínimo Cosa que por ahora Menos de 1500 La ventaja para Movistar R7 Veremos si logran Mantenerla O construir algo O si es que Six Karma Encuentra una jugada Que lo ponga por delante Porque ahora Una buena pelea Para Six Karma Es ponerse delante Del marcador de oro E incluso Por qué no Quedarse con un Baron Nashor Que te ayude A abrir más el mapa Exactamente Es lo que van a ir a buscar Six Karma Que está en una buena posición Realmente Como decíamos Ya 20 minutos y medio Baron Nashor Ahí pendiente Obviamente es muy temprano Pueden buscar la sorpresa Pero Con todo lo bueno Que vienen haciendo hasta acá Sería Una picardía Si es que Buscan una jugada agresiva Buscan una jugada arriesgada Y se les termina complicando Por demás Siendo Movistar R7 Además En cualquier momento También puede llegar A buscar la jugada rápida Y obviamente Six Karma No quiere pisar el palito Porque viene haciendo las cosas También que un pequeño error Movistar R7 No te lo termina Dejando pasar El Rey del Norte Contra el Rey del Norte Básicamente Seiya en contra De Movistar R7 Uno de sus ex equipos ¿No? Obviamente después De todo lo que fueron Los cambios Con respecto A lo que era La escuadra anterior Lion Gaming Pero bueno Hoy en día Dos realidades Completamente diferentes God's Heart Six Karma Buscando evitar Ese último lugar Que le permita soñar Con los play-offs Y un Movistar R7 Bicampeón Y que busca El tricampeonato El knock-up en contra de Seiya Va a intentar escapar De momento lo logra De buena manera Odi queda cortado El resto de sus campeones Pero aparece Summit Con el TP desatado Mientras tanto Seo muy lejos De la zona de acción Cuidado porque lo pueden llegar A cazar acá En la zona del Baron Nashor Cuando va a aparecer En 50 En 55 segundos Perdón Ya el último Dragón de las nubes O por lo menos El que podría ser el último Y me parece Que la escuadra del arcoiris Ya está pensando En ir a buscar ese objetivo Por eso el reset Gastaron varias definitivas Igual ahí Para terminar Salvándole la vida A Lions Es verdad No invirtieron destellos Le sacaron El propio Seiya Que es importante Que el Ariel no tenga herramientas Como para poder Reposicionarse De cara a una pelea En el objetivo Y hay que ver Si Six Karma Está dispuesto a pelearlo O si simplemente Va a cederlo Porque Matas Está bastante lejos Y atención ahora Summit Bueno Un cuarto de vida Menos Ráfaga de agujas El daño en contra De Matas Que igualmente Puede ir escapando Puede ir cadereando Las habilidades No tiene mayores complicaciones Va por la presión De carrera central El primero Hay TP desatado Y acá Six Karma No le queda otra Que ir a pelear Lamentablemente La Ola Verde No le queda de otra Dejó los tres primeros dragones O por lo menos No pudo pelearlos El tercero ya Directamente En desventaja numérica Por la caída De Ace Prematura En la última teamfight Cerca de esta zona Justamente Del Dragon Dragon Mientras tanto Movistar R7 Puede sí Optar por no tomar Esta pelea Aunque pareciera ser Que tienen todas las ganas De quedarse con el alma Y ya empezar A pensar En cerrar Este primer juego Va a ser Busca la iniciación La consigue en contra de Odi El empujón címico Que es bueno Atención a niña De dragado Golpe maestro de Lions Hace menos de la mitad De la vida El tema es que nadie Acompaña El top lane De la cual Six Karma Onda de choque Sensacional de Seiya Empieza a retroceder Movistar R7 La teamfight Que se da En varios momentos En varios tiempos Lo hacen bien Ambas escuadras Obligado a vaquear Hace que no cuenta Con el TP desatado Línea de dragado De Lions Se dilata un poco La intención De conseguir este dragón De las nubes Pasando de momento Un pelado Zomit Se lo va a encontrar De frente a Matas Que entraba Con el rompebóvedas Zomit que logra tanquear Lo que va a generar tiempo Rafa de la buca Seiya lo desaparece Un jugador menos Para la escuadra Va a estar el reciente Buen empujón címico Entra Odi con todo Seiya Va a ser el primero en caer Matas y Falkir Que no pueden pelear Hace con todo Se lo lleva Lava Que ahora no tiene escape Pero asegura el doble asesinato Antes de morirse Bien por parte del millenial De la escuadra Del arco iris Reble que intenta salir Hace que lo engancha Odi Siguen peleando Zeo flecha penetrante Línea de dragado Que no impacta Por parte de Lions Dragón de las nubes Godzar Lo va a iniciar El arco iris Y probablemente Sea alma para ellos No hay jungla No hay castigo Así que Movistar R7 Se va a quedar Con el alma Una pelea De muchas iras y vueltas Había sido muy buena La onda de choque Por parte de Zei Y a Samy Que quedó No regalado Lo siguiente Regaladísimo Acá tenemos la repetición Se metía a las espaldas Del equipo rival El tema es que ya lo habían visto Porque había un centiela En el tribuyo Entonces rápidamente Van sobre él Mete bastante daño Con la ráfaga de agujas El tema es que Reble era el que más daño Recibía Acá muy bien Lava Fundamental La labor Por parte del midlaner Ahí como para tratar De rescatar las jugadas Verdad después Se lo terminaba Agarrando Pero no antes De caerse Lava se iba a quedar Con la vida de matas Lo que habilitaba Después El alma Del dragón De los vientos Mientras vemos Ahora también Que empiezan a moverse Ambos equipos A danzar Del que iba a ser Del que iba a ser de frontline Y de repente El resto era Bueno No podíamos seguir peleando Y lo dejaban Un poquito abandonado Acá Samit Si lo veo Forzando Adelantando un poquito Más en solitario Cuidado porque Odi Lo va a agarrar a matas Mucho daño Ya con la Hidra titánica En su poder Lava Mientras tanto Aparece Muro de la tejedora El daño En contra de Rebel Que igualmente No se hace notar Carril inferior En solitario Hace que cuenta Con el TP desatado Movistar R7 Ya con el alma Del dragón De las nubes Buscando la obtención Del Baron Y lo van a iniciar Piden acá Sus tirelas de control Para asegurar La zona Muy lejos Y Skarma Acá se van a terminar Quedando atrás No llega la rotación Ahora sí Van a intentar llegar Hay que ver Si lo hacen a tiempo Se tira de control También por parte De Movistar R7 Tratando de cerrar La entrada de matas Carga en las profundidades Fantásticas de Lions Para frenarlo en seco Y tratar de anular La intención De robar el objetivo Empiezan los bugs Lo van a poder hacer Sin mayores complicaciones Bueno Samit Que como venimos diciendo ¿No? Con respecto al resto De sus compañeros Siempre buscando La jugada a él Y acá obviamente Bueno Lo va a terminar logrando Porque el resto De Six Karma Se va a presionar El carril central Buscar ganar Un poquito de tiempo Ya Movistar R7 Paquean Retroceden Y van a buscar La presión Cuidado Porque llega el TP desatado De hecho es doble Uno de cada lado Llega Somi Y también llega Hace Muy buena onda Es una barbaridad Llega Lava Por el flanco Y va a entrar De manera perfecta Somi Se va a salvar De milagro No Va a terminar Cediendo ante el Ignite Five Hit Que mete a todo el daño Cinco contra cuatro Y lo más importante Un Baron Nashor menos Y un poco Lo que venías Diciendo vos Reciben Un poquito descoordinado Acá Samit otra vez Queda muy adelantado Matas que Había ido sobre la espalda Sobreseo Le esforzaba El destello El destello muy temprano En la pelea No estaba la cara De las profundidades Tampoco Y Samit Que corre para adelante Como si todos Le pudieran seguir el ritmo Con mucha facilidad Buena definitiva También por parte De hace después Para terminar de alejarlo Acá tenemos la repetición Ven decía vos Llegaba Matas Debajo de la torre Seo con el destello Doble TP Hacia el carril central Lava que había agajado El suyo Para ir hacia el carril inferior Por lo tanto Tiene que volver corriendo No estaba tampoco El muro La tejedora Como para llegar Un poquitito más rápido Y cuando aparece en acción Prácticamente que ya había Terminado la pelea Así es Bueno Algunas descoordinaciones Igualmente Insisto con esto No son errores De Movistar Yo creo que si Movistar R7 Esté jugando mal Siento que Six Karma Si está teniendo Un muy buen juego Pero bueno Obviamente Esto también es algo Que podíamos llegar a esperar Movistar R7 Manejando mejor Ya a partir del minuto 25 En términos de rotaciones En términos de Teoría Entendimiento del mapa Lo está haciendo Un poquito mejor Que la escuadra De Six Karma Que se apoya mucho En Seiya Y lo que puede hacer Pura y exclusivamente Este jugador Que con Oriana Si se está viendo Esas pinceladas De lo que representa Un jugador como él En la historia De la Tham Matas Mientras tanto Esperando dentro del bush Junto con Seiya Buscando sorprender Buscando cazar a un Summit Que va hacia el carril inferior Empiezan los Bags Y una partida Sumamente trabajada De Movistar R7 Que no logra terminar De quebrar A la ola verde Es verdad No logra Tener a romper Pero acaba de sacar Dos torres más Con este varón Las últimas torretas Exteriores Que quedaban en pie Ya tiene una ventaja Unos 3500 de oro A su favor Movistar R7 Uno quizás Se esperaba a esta altura Sobre todo por la realidad De ambos equipos Que iba a estar un poco Las cosas más controladas Movistar R7 No hubiera siendo el caso Cuidado Summit de nuevo Bastante adelantado Con las tijeras Metiendo muchísimo daño Rafa de la busca Cuidado Mata Tiene que salir La onda de Chucky Que llegaba por parte de Seiya La va intentando salir Aparece Seiya Un poquito por detrás Pero va a intentar asegurar La baja La va a terminar Asegurando finalmente Summit Intenta escapar Reble Y ahora si Movistar R7 Se va a quedar Con la teamfight Se va a quedar Con la vida de Seiya Reble en línea de dragado Lo desaparece El asesinato doble Para Summit Ase Es el único jugador De Six Karma Que se queda con vida Y ahora si Vía libre Para el arco iris De presionar el carrero inferior Y buscar asegurar La partida Y tiempos de resurrección Bastante extensos Y una vez que lo encuentran Cortada Six Karma Consigue la pelea Movistar R7 Que venía buscando Hace rato Primero Se quedan con la vida De Five Kid Y cuando no había tirador Y el daño Tampoco fue tan fuerte Por parte de Seiya Esta jugada Era muy difícil Para hacer algo Cuidado hace Tratando el milagro Solo contra el mundo Quería quedarse Con la vida de Lava Que no alcanza Pero gana el tiempo suficiente Para que empiecen a aparecer Los jugadores De Six Karma Cuidado Porque Summit Va para adelante Cásica dentro de la fuente Contra Five Kid Como se mueve Zombie No lo pueden agarrar La línea de dragado Espectacular En contra de Matas Movistar R7 A un pasito De cerrar Esta primera partida Este primer juego Va a terminar sediando Pero no importa Más allá del shutdown Que quedaba En manos de Five Kid Movistar R7 Después de unos cuantos minutos De partida Venían con el récord A nivel mundial Después de cerrar La partida En 18 minutos Esquíbora y a frente Y a frente Y a frente